bueno pues estamos aquí otra vez en el vídeo anterior justo al final hay un bug y se nos bloquea el final y bueno el desarrollador se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho cómo solucionarlo así que vamos a ver el último momento la última charla y veremos el ansiado final aunque tiene varios vamos a sólo este así que aquí estamos ah Amén. 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 Se acerca el momento cumbre estelar donde se bugueaba, esperemos que pase, porque la conversación tiene tela, el arma, pues ahora, es cuando de acuerdo. Tres balas, siempre preparada, hermanita. Una para cada una Y otra por si falla Oh, esto es distinto Sí, parece que funciona Porque en el bug se nos va para arriba Me ha pegado un tiro ¿Algunas palabras finales? Yo solo Yo Llevan a la puerta Me pega un tiraco Entre caja y caja Adiós, hermanita ¿Eh? Coño Se ha volado la tapa a los sesos Sandy Realmente no puedes salvar a nadie Lo sabía Soy un inútil No Aún puedo arreglarlo Yo soy la que no debería estar aquí Todos se han ido Así que debe estar activada Es hora de liberarte Sandy Ah, coge carrerilla Digo sí No te vayas más atrás que 10 escaleras Bueno, esto es lo que teníamos que haber visto ayer En el directo Pero No pudo ser Ah, estoy aquí Ya sabes que debes hacer ¿Cierto? Finalmente lo comprendo ¿Aún así ¿Quieres regresar? Hizo una promesa Y debo cumplirla Tengo que hacer lo correcto No intentaré detenerte Si es lo que realmente deseas Ya voy demasiado de la verdad Ahora ya sé Lo que debo Enfrentar Te estallaremos Y Lamento todo esto No te preocupes Es necesario Si en esta travesía No hubiese tenido la oportunidad De redimirme Entonces Creo que esto es un adiós Eso creo Adiós Hermanita Buen viaje Hermana Oh ¿Qué pasa? No puedo ir para allá ¿Qué ocurre? Oye Come tus vegetales Y no te olvides de sonreír Lo haré No más chocolates Prometido Estoy en un hospital O sea Esta es mi habitación Pues es Creo que es la habitación siguiente Vaya, vale Me estoy hirviendo Vale la pena Estoy lista Ah Yo Me siento afortunada A pesar de todo Gracias por cuidar de mí Ahora Lipérame Lo siento Lo siento Con tu hermana No puedo seguir Viéndote así Me siento triste Si tan solo pudiese cambiar el pasado Ese estupido accidente hace un año Tan solo Cambió nuestra vida He estado cuidando de ti Todo este tiempo Los doctores dicen que nunca despertarás No quiero aceptarlo Pero Tengo que pensar en ti Pensar En lo que quieres En lo que hubieses querido Hoy Me dieron a elegir Los doctores ¿Sabes? Y yo Ya firmé algunos documentos por ti Así que Ya tomé Mi decisión Va a apagar Windows Quizá Este era el único camino No lo sé Pero Quisiera que estuvieses aquí Para decidir esto Por favor Dame una señal Algo que pueda interpretar como una No quiero que sufras más tiempo Incluso si despiertas algún día La policía vendrá a llevarte Nadie escapa a la justicia Justicia? No Esto no es justo No lo soporto Así que Te dejaré descansar Finalmente descansar Por favor Perdóname Te amo Bueno Adiós Andy Adiós Andy Pues creo que ya está Emilio Rodríguez Pues muy bien Un buen juego La verdad Entretenido A veces complicado Con algún buen que otro Sustito Todo hay que decirlo Y hasta aquí Este Empy Empy Show Pues Esto es lo que no pudimos ver ayer Lo que se buggeó Así que Otro juego más Que se viene para el canal Otro directazo Pues nada Me despido Agradeciendo como siempre A todos vosotros Lo que lo habéis visto en directo Los que lo estáis viendo después Los que lo vais a ver mañana Dentro de dos años Gracias al desarrollador Por haber hecho el juego Y Me voy Nos veremos en Más directos Y más gameplays Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Una buena suscripción Sed buenos Nos vemos Más directos Más directos Más directos Más directos Más directos Más directos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.